A ver, dame un probadita del guisado que se ve que está re bueno, Luisita. Uy, quita tu manota de mi comida. En vez de estar dando órdenes, deberías ayudar a montar las mesas. Si para eso soy jefe. ¿Qué? Ya pensaste en lo que te dije, Luisita. No tienes que decir que es así, menos en frente de mi abuela. Si a ella le encanta, que me gustes. ¿Sí o no? Dígale que le gusto payerno. No, tú, Rubio, ni regalado. ¿Ah, sí? Piénsalo, porque si no me das permiso, me robo la nieta. Falta que yo me deje. Y aquí está su taquito. ¿Para qué no ande metiendo su cuchara? Señores, por favor, por aquí don Juan Carlos los va a acompañar. Vayan, vayan. Bienvenidos. Síganme. ¿Por dónde, señor? Por aquí, por aquí. ¿Qué demonios haces tú aquí? Buenas tardes. Acacia me invitó a cumpleaños de su mamá. ¿Cómo te atreves a venir aquí después de lo que me dijiste? Solo le dije lo que tenía que decirle. Mi proyecto ganó un concurso y se va a hacer. Y si alguien debería estar molesto, aquí soy yo. Porque usted solo ha criticado mi trabajo sin ni siquiera conocerlo. Ojalá se tomara la molestia de verlo y con todo gusto pueda discutirlo con usted, señor. Dice que es ecológico, ¿no? Pues te advierto que voy a estar encima de ti para verificar que... Para eso hay autoridades encargadas. Y es con ellas con que tengo que arreglar todas las diferencias. Pero me da gusto que se preocupe por conservar el parque del Soto. Al menos ya tenemos eso en común. Tú y yo no tenemos nada en común. Se equivoca. También tenemos a alguien muy importante entre los dos. Acacia, su hijastra. Le pido que por ella tratemos de llevarnos bien. Entre tú y yo no puede haber ningún trato. ¿Qué casualidad que ahora quieres estar cerca de mi hijastra? ¿No será para ver si cambio de opinión sobre tu centro comercial? Yo nunca haría semejante cosa. Y es una pena que no vean a Acacia todo el valor que tiene como mujer. Ella podría despertar el interés de cualquier hombre. y yo voy a seguirla viendo. ¿Puede avisar de que estoy aquí, por favor? ¿O prefiere que la llame en su celular? Mira, hazme el favor de esperar afuera. Antes de entrar aquí, quiero ver si efectivamente Acacia te quiere en esta casa. ¿Cómo me veo? Guapísima. Como siempre, en verdad eres la mujer más bella que he conocido, Cristina. Aunque venga a medio mundo, yo me arreglé para ti. Solo para ti. Espera, espera, espera. Mi cielo, espera. Si sigues así, no voy a dejar entrar a ningún invitado y voy a cancelar esta fiesta. Estoy feliz de que me hayas hecho esta fiesta. Acacia. Dime. ¿Es cierto que invitaste al cumpleaños de tu madre al imbécil ese con el que discutí el otro día? Se llama Ulises. Y sí, sí lo invité. ¿Ya llegó? Debiste consultarme, hija. Mamá, me prometiste que ibas a tratarlo. Y nunca antes me habías prohibido que invitar a quien yo quisiera a mi casa. Esta ya no es mi casa. No, 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 por favor, no digas eso. Claro que es tu casa, pero me hubiera gustado que lo habláramos antes. Eso es todo. Ya, ya, por favor, no discúchame. Sí, voy a hacer pasar así. Han invitado de Acacia. No, no, déjalo. Yo voy a recibirlo. Ulises. Qué guapa. Bueno, ¿y tú? No sé si me gustas más con tu look casual. O vestido así. Es que quiero dar una buena impresión a tu mamá. Le traje unos chocolates. Gracias. Pero esto es para ti. Me da mucha pena que Esteban te dejara afuera esperando. Es que ya sabía que iba a ser su drama porque es un pelado. No, no importa. Yo por ti lo enfrento a él y a quien sea. Aunque también si crees que esto puede hacer sentir mal a tu mamá, puedo irme. Lo entiendo perfectamente. No, 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 de ninguna manera. Mi mamá quiere conocerte. Además, esta es mi casa. Mucho más mía que de Esteban Domínguez. Buenas. Buenas. ¿Qué tal? Hola. Ellos son Norberto y Juliana, amigos de la familia desde hace muchos años. Mucho gusto. Mucho gusto. Ulises Torres. Pasen, por favor. Creo que tienes razón. Es mejor tratar a ese muchacho. Y si estoy equivocado respecto a él, lo voy a reconocer. Te lo agradezco, Esteban. Porque quiero confiar en el criterio de Acacia y no me gustaría que tú te molestaras por eso. No, no te preocupes. Yo quería que tuvieras un día maravilloso y con este problema seguramente ya te hice pasar un mal rato, mi amor. Disculpe. ¿Qué pasó? ¿Qué tienes? ¿Estás bien? Me duele el estómago. No, no. No me siento nada bien. Cristina, mi amor. Cristina. Adiós. Adiós. Para el viernes a las 11. Sí, gracias. Buenas tardes. ¿Es la hora de la comida? Sí, me traje hoy noche. Pero si hoy es el cumpleaños de la mamá de Acacia, ¿no vas a ir? La señora me invitó, pero no puedo. Estoy trabajando. A ver, eres amiga de Acacia, por favor. Esteban no te dijo que te podías soltar. Pues sí, pero es mi segundo día de trabajo. Además, no porque Acacia sea mi amiga, yo voy a abusar. Ay, no, no, tú eres de todo planeta. ¿Perdón? Nada. ¿Nos vamos juntos? Le dije a Acacia que yo iría a acabarme mi trabajo. Ah, bueno, pues te ayudo. A ver, sí. Acacia que yo iría a acabarme mi trabajo.